Fundación Asti, Mejor Acción Social. La Fundación Asti es una entidad constituida en el seno de la empresa familiar homónima, presidida por Verónica Pascual Boé, para afrontar las oportunidades y los desafíos de la era de la transformación digital, cuyos dos principales programas son STEM Talent Girl, que busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y jóvenes, con más de 4.000 alumnas beneficiarias hasta ahora, y Asti Robotics Challenge, que pretende promover el talento STEM en el campo de la robótica móvil, con más de un millar de participantes. La Fundación Asti firmó en 2020 un acuerdo de colaboración con la consultora EDT Partners, por el que ambas entidades se comprometen a convertirse en embajadores e impulsores de la educación STEM a nivel internacional. Asimismo, la Fundación Asti trabajará de la mano de esta empresa, que es una de las más reconocidas en el ámbito de la innovación educativa en el mundo, para explorar todas las oportunidades de cara a llevar sus programas u otros que se podrán diseñar para diferentes regiones del mundo.